Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por este contacto que establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Ha concluido un nuevo encuentro de esta Comisión Especial para la Revisión de Leyes Electorales. Para conocer el balance sobre este encuentro, escuchemos declaraciones de Jorge Rodríguez. Buenas tardes a todas y a todos. El nombre fue el nuevo de Venezuela. En mi arte de aquí, muy padroso y afectuoso de salud. Acabo de terminar la reunión de la Comisión Especial de Diálogo que conformó la Asamblea Nacional y a la que incorporó a, por ahora, a los representantes de los partidos políticos y los movimientos de electores que participaron en la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Con una nutridísima participación de todos, o la inmensa mayoría de los partidos políticos y los movimientos electores que participaron en la elección presidencial, se ha venido dando la reunión de tres comisiones de trabajo principalmente. Una comisión constitucional que trabaje todos los elementos relacionados con la participación política, con la participación de los electores, con los cálculos de las circunstancias electorales, con los cálculos de la promocionalidad que está evidentemente establecido en nuestra Constitución, así como el reforzamiento de los elementos principales que están en la Constitución. Por una parte, el carácter participativo y protagónico de la democracia venezolana. En ese sentido, todas las formas que promuevan la participación directa del pueblo de Venezuela en la toma de decisiones que solamente a él le competen, deben ser favorecidos en el desarrollo legislativo que se haga. Por ejemplo, el tema de la proporcionalidad. Por ejemplo, el tema del 1,1% como base poblacional para calcular el número de diputados. Es una discusión muy rica que queremos llevar a que todo el pueblo pueda expresarse, pueda decir, no, yo creo que lo que está establecido en el artículo constitucional sobre la base poblacional me sirve, me favorece, no me sirve, preferiría que sea de tal o cual manera. Eso desde el punto de vista de la Comisión Constitucional. Y el otro elemento fundamental en esta Comisión es el desarrollo del artículo 130 de nuestra Constitución, que sobre todo protege y ampara los derechos de los venezolanos y los deberes sobre la defensa de su territorio, su soberanía, su cultura y su vida pacífica. Y en el trabajo que se ha venido realizando, porque no solamente han sido estas reuniones de plenaria, se han dado reuniones diarias de las tres comisiones de trabajo, aparece la propuesta que queremos compartir con todas y con todos de la elaboración de una nueva ley que incluso proponemos que lleve como título Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que sería como la ley que desarrolle el artículo 130 constitucional. Es una propuesta que surge de la mesa constitucional para que sea consultada, trabajada, abordada por los partidos, por los consejos comunales, por los grupos culturales, por las universidades, las facultades de derechos, etc. La Comisión Legislativa, que preside el diputado Luis Eduardo Martínez, ha hecho un desarrollo amplio, profuso, de todos los instrumentos legales con los que cuenta nuestra legislación para encauzar los eventos electorales y las formas de participación política. Son básicamente cuatro leyes orgánicas. La ley orgánica del poder electoral, la ley orgánica de procesos electorales, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y aquí está, digamos, zanja la discusión pueril acerca de si la sala electoral tiene o no tiene competencia, etc. Es una necedad, es una tontería. Está claramente establecido en la Constitución, y es una verdad de perogrullo, que si existe una sala electoral, es para que sea el contencioso electoral relacionado con los eventos electorales en Venezuela. En la ley del Tribunal Supremo de Justicia está desarrollado el trabajo de cada una de las salas y cuáles son las funciones. Por tanto, en lo que corresponde a la sala electoral, también tiene que ver, por supuesto, con los eventos electorales en Venezuela. Luego está la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, porque el derecho al sufragio es un derecho constitucional, es un derecho humano constitucional. También tenemos leyes que se han quedado muy rezagadas, especialmente una ley, la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Se habló de que quizás haya que hacer algunas reformas no mayores a la ley de procesos electorales o la ley de poder electoral, pero la ley de partidos políticos sí requiere una atención más concienzuda, más profunda del legislador para que se pueda adaptar esta ley a los nuevos tiempos y sobre todo para que pueda prevenir y detener los intentos de utilizar los causes políticos que otorga la Constitución para la conspiración, para la traición a la patria, para la violencia, para el asesinato, para la convocatoria a invasiones, etcétera, etcétera. Y luego la comisión técnica que ha venido trabajando justamente cómo es el funcionamiento del partido político, cuál debe ser la manera en que esos partidos políticos deban rendirle cuenta a la población, el financiamiento o no de las campañas electorales, son elementos muy importantes que está trabajando esta comisión. Puesto que ya se ha avanzado en cuanto al estudio de los instrumentos legales, que incluye los reglamentos que se han aprobado, que son dos reglamentos, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia o en sala constitucional o en sala electoral, que son análisis de fondo, de forma, pero también de fondo acerca de la legislación electoral venezolana y por tanto son una guía a los efectos de las reformas de las leyes electorales venezolanas. Es un trabajo muy arduo que ya se ha avanzado de manera determinante, por lo que hemos decidido ampliar las consultas a otros sectores de la sociedad venezolana. Hemos elaborado un cronograma para arrancar la semana que viene con las universidades, con los grupos de ciudadanos, con las organizaciones no gubernamentales debidamente inscritas, con los consejos comunales, con las comunas, con los partidos regionales, con los partidos municipales, con las facultades de derechos, con todas y todos aquellos que quieran opinar sobre el desarrollo del sistema legislativo electoral en Venezuela. Y me voy a permitir, me voy a dar una colita, puesto que ha ocurrido un evento noticioso, antes de decir ese evento noticioso, les informo brevemente, la semana que viene haremos esas consultas en los distintos sectores de la vida civil, social, política, económica de Venezuela, pero también vamos a viajar esta comisión de diputados a las distintas regiones del país, para también intercambiar con esos mismos factores en los estados y en los municipios. Como quiera que el ciudadano presidente constitucional de nuestra república, Nicolás Maduro Moros, ayer hizo mención a que había recibido una misiva de la Asamblea Nacional, yo quiero mostrarla a los medios de comunicación y leerla. Caracas, 15 de octubre de 2024, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Apreciado presidente, reciba un afectuoso saludo. Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle una invitación para que, como candidato electo el pasado 28 de julio, asista para que tome posesión y debido juramento del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031, el día 10 de enero de 2025, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo consagrado en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reiterándole mi sentimiento y el testigo y mi consideración, atentamente, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y aquí está la correspondencia recibida por parte del despacho de la Presidencia de la República. Se coló un perrito que también quiere enterarse de la toma de posesión del presidente Maduro el próximo 10 de enero de 2025, tal como establece el artículo 231 de nuestra Constitución. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. En razón de eso, hemos enviado correspondiente emisiva, que fue debidamente recibida en el despacho de la Presidencia de la República. Si hay alguna pregunta, adelante. Por Venezuela. Por Venezuela News, Fabiana Márquez. Bueno, usted hablaba sobre la elaboración de una nueva ley de defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación. Bueno, quisiera saber cuáles han sido las principales propuestas para la construcción de esa ley. Y también me gustaría conocer, ya saliendo un poco del tema, cuál es su opinión sobre el informe de la misión de determinación de los hechos. Teniendo en cuenta que esta delegación nunca ha visitado Venezuela y que además ha apoyado la propaganda política de sectores extremistas de oposición. No, yo sobre esos payasos no voy a hablar. Porque la verdad está muy rica la conversación y la discusión para venir a hablar por unos asalariados, por unos mercenarios que además están desprestigiados en todo el planeta. Claro, ellos dicen que si Naciones Unidas es mentira, no tienen ninguna misión de nada, de ninguna Naciones Unidas. Donde más está desprestigiado es en Naciones Unidas. Esa supuesta misión de expertos mentirosos, asalariados y tarifados. Pero sobre lo que mencionabas de la ley, un poco para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento legal cuando van a hacer una ley. Cuando van a hacer una ley surge, en primer lugar, de la Constitución. La Constitución nos ordena tal o cual desarrollo legislativo basado en la necesidad de que se pueda sustentar y de que se pueda avanzar en el desarrollo de esta Constitución. Después puede haber una iniciativa de ciudadanos, de ciudadanas, de diputados, de diputados. En este caso es de la Comisión que estaba trabajando el tema constitucional de esta amplia Comisión de Diálogo y, sobre todo, para el desarrollo del artículo 130 de nuestra Constitución. Esa ley es especialmente para que no se use el cauce de la participación política y de los partidos políticos y de los movimientos electores y de las organizaciones llamadas así, no gubernamentales, para la conspiración, para la violencia, para la muerte. No puede ser que cada vez que haya una elección en Venezuela, un grupo político diga una cosa u otra y llame a la gente a la calle y entonces el ciudadano común, el ciudadano de calle, el que pone los muertos, el que pone la sangre, el que pone la zozobra, mientras ellos están debajo de la cama en una embajada. No, eso no puede seguir ocurriendo aquí en Venezuela. Mientras ellos están ahorita felices en Madrid o mientras ellos están ahorita, 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 debajo de la cama en una embajada. Ella. Eso no puede seguir ocurriendo. Eso no puede, hay que asumirlo con responsabilidad. Y cuando tú empiezas a trabajar un cuerpo, una ley determinada, lo primero que tienes que hacer es el objeto, cuál es el objeto que esa ley tiene. Y hasta ahora no es más que una propuesta. Falta un amplio proceso de consulta para que los partidos, para que la sociedad también diga, bueno, yo quiero que se incorpore tal o cual elemento en la ley. Pero solamente para responder directamente a tu pregunta, si hay alguna propuesta de objeto que ya ha surgido de la comisión, es proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera que a través de ayuda económica o aportes financieros destinados a organizaciones con fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas, así como la participación y defensa de ciudadanos extranjeros o ciudadanos extranjeros que bajo patrocinio de estas organizaciones puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las organizaciones de la República. No puede ser que salga un asesino, un terrorista, un mercenario diciendo, voy a recoger una platica para ir allá a Venezuela a matar al presidente, a matar a los ministros, a matar a la vicepresidenta, a matar a tal o cual diputado. No, eso no puede seguir ocurriendo. Imaginemos por un momento que eso ocurriera en los Estados Unidos de América, que hubiera una colecta en Kazajastán para ir a Estados Unidos a asesinar a un determinado personero de la vida política. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Entonces, esta es una ley sobre todo para proteger la paz. Que aquí hay una elección, el ganador ganó, el perdedor perdió y continúa, sigue la vida republicana como en efecto ocurrió después de las elecciones del 28 de julio del 2024. Porque al final, ellos tienen su carne de cañón. Ellos producen la carne de cañón, que es gente del pueblo. ¿Quién nos paga a los 27 asesinados el 28 de julio? ¿Quién se responsabiliza? Este esperpento ya está allá en Madrid, gozando de la buena vida, feliz, recogiendo plata, haciendo colecta para su vida próspera. La otra está escondida en una embajada y los familiares de esos venezolanos y venezolanas asesinados vamos por unas leyes que sean severas. en el respeto y la defensa de la vida pacífica de Venezuela. Porque si usted tiene una actividad económica y después de esa actividad económica no le fue bien, pónganse que a usted no le fue bien, que a usted, qué sé yo, vende blue jeans y no le fue bien, entonces usted puede salir a la puerta de su tienda y declarar, bueno, salgan y golpeen y quemen y maten porque no me fue bien en la tienda. Pues eso es lo que viene haciendo un sector de la derecha venezolana que ya ha derivado completamente en prácticas fascistas sin ningún tipo de de cortapisas y entonces cada vez que pierden una elección entonces la sociedad tiene que pagar en zozobra, en violencia, en muerte. No, eso se acabó. Eso se acabó. Si usted quiere ir a una guerra, váyase para su guerra. No va a ser en Venezuela. Si usted se quiere ir para la guerrilla, váyase para la guerrilla. El Estado responderá adecuadamente a esa actividad. Pero no es que usted se inscribe en una elección, no respeta al árbitro electoral, no respeta al Tribunal Supremo de Justicia, no respeta a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y lo único que respeta es la zozobra, la violencia y la muerte. No. Vamos duros en legislar para impedir que ese tipo de prácticas continúen. Madalén, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, durante toda la tarde, desde la mañana, durante toda la tarde hemos asistido a lo que está ocurriendo en Primer Justicia, pero traigo a colación es que una de las propuestas que se desprendió de la directiva COP de este partido es que venían a la Asamblea Nacional para poder colocar en esta mesa de diálogo político que ningún político que haya sido expulsado de alguna organización pudiese participar en otro partido político debido a las consecuencias, a las causas que generaron esta expulsión. Quisiera saber si eso está dentro de esto y su opinión frente a esto. Y lo otro es que tanto Enrique Márquez como Carri ya dijeron que iban a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia aun cuando no la reconocen más o menos parecido a lo que pasó con Edmundo González ¿Qué lectura tiene de esto? Bien nosotros sobre los asuntos relacionados con partidos políticos no nos metemos desde el punto de vista de nuestra condición de poder legislativo y el único partido político que es reconocido por la institucionalidad por la constitución por las leyes de la república es el partido político que se inscribió debidamente para la elección presidencial del 28 de julio con su representante del Consejo Nacional Electoral que es el diputado José Brito y con sus autoridades nacionales sobre el otro tema es como aunque no nos metemos ya que me provocas es la calaña de esa gente la que se está expresando en este momento es la calaña de Julio Borges por ponerte un ejemplo Madre porque cuando un mercenario tarifado llamado Orlando Avendaño publica algo es Julio Borges porque Orlando Avendaño y al Augusto este de la otra cosa ¿cómo se llama? Armando Info ¿qué se llama? Armando Hernández no sé no me acuerdo bien pero Avendaño el otro el otro es Carlangol ese es Julio Borges esa es la plata además no es de Julio Borges esa es la plata de los venezolanos que Julio Borges se robó y con eso pone a Vendaño a publicar que Tomás Guanipa se reunió en un apartamento de latillo con José Brito ¿lo vieron? ese es Julio Borges ahora habría que ver qué le respondió Tomás Guanipa porque ahorita 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 están hablando de eso ellos ¿sabes qué le dijo Guanipa a Borges? eres una basura gracias escuchan declaraciones del doctor Jorge Rodríguez haciendo un balance sobre el encuentro que se ha realizado en el Parlamento venezolano en esta comisión especial para revisar las leyes electorales información que seguramente ampliaremos a lo largo del día por lo pronto retornamos el pase al estudio adelante ¿sabes qué le dijo?